10.36 de la noche, ya estamos de regreso aquí a XFM 97.3. Mi nombre es Chuy Reyes y ya tenemos aquí en cabina a la agrupación que les mencioné desde el principio del programa. Y me refiero a Omali, que ya están aquí listos para hablarnos acerca de su presentación del nuevo material. Además de que traen sorpresas para todos ustedes, de hecho lo pueden escuchar. Ahorita lo vamos a decir, ¿qué es? Pero Omali, bienvenidos aquí a Rockenexa, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Una agrupación que ya tiene sus ayeres, tiene sus años, no muchos, son una banda joven, iniciaron aproximadamente por ahí del 2007, 2008, pero como les platicaban hace un momento fuera del aire, en serio, en serio, en serio, hace dos semanas, no, no sé, en serio, en serio, hace ya unos cuantos años, unos dos años, aproximadamente, tres, decidieron tomarse las cosas en serio y decir, Vamos a hacer música Vamos a hacer una banda comprometida Queremos vivir de esto Queremos dar a conocer nuestra música Y es que queremos hacer las cosas bien Y ahora sacamos un material Sacamos otro Que en este caso se llama Somos Omali Que va a ser la presentación Ahorita les vamos a decir dónde Y que por cierto están todos ustedes invitados Están invitados para ir a ver a Omali Pero, ¿cómo fue que decidieron? Y dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos hacer las cosas así Ahora queremos comprometernos ¿Qué es lo que buscan como agrupación? ¿Qué es lo que quieren lograr como Omali? Bueno, pues yo creo que fueron cosas Que se fueron dando solas, ¿no? Pues no sé Empezamos a llevarnos más como banda A conocernos, ¿no? Después de que entró Borre A grabar en el disco Y pues solo se fueron presentando las cosas Digamos que no lo forzaron Simplemente fue cuestión De que, ok, llegó tal integrante Llegó a lo mejor un presupuesto ¿Por qué no? Para grabar más... Bueno, fue... Yo creo que fue simplemente agarrarle más el gusto a la música Todos somos músicos de corazón Y pues nos late, nos late hacer nuestra música Enseñársela a la gente Y vemos que la gente ha tenido una respuesta excelente Y nos encanta, nos encanta tocar en el escenario Y que la gente se ponga a bailar con nosotros Que se pongan en las presentaciones, ¿no? Se ponen muy padres, la verdad Sí, pues aparte la otra onda es que Pues estando en el medio Pues la neta es que nadie te enseña Cómo son las cosas O sea, nadie te dice Mira, vas a hacer esto y lo ves No, pues todo lo vas aprendiendo tú solito Entonces, pues conforme iba pasando el tiempo Nos íbamos agarrando Pues oye, bueno, tenemos que sacar un disco Ah, bueno, pues vamos a hacer un disco Oye, pues sigue esto Bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y así Ok, entonces digamos que ha sido por medio de ensayo y error Claro Han aprendido Y han llegado, digamos, hasta ahorita este segundo material Este segundo material Sí Llamado Somos de Omali Entonces, hay muchas agrupaciones Que inclusive nos escuchan ahorita al aire Han venido también aquí a cabina Y además muchos fans Que también les gusta el rock Y les gusta de la buena música Y quieren conocer nuevas propuestas y nuevas bandas Pero aquí mi pregunta también es Para que ustedes ilustren a otras agrupaciones Que a lo mejor también van empezando Díganme, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Como agrupación No te des por vencido Una, no te des por vencido ¿Qué más? Claro Pues yo creo que está en la constancia O sea, estar constante Ahora hablábamos también fuera del aire Que ha habido cambio de alineación hoy Integrantes ¿Eso también influye para que la banda siga o no siga? Sí, claro Es fundamental Es parte de estar embonados Y estar bien amarrados O sea, estar bien ensayados Conocerte como Conocer a los demás integrantes Como músicos Y también como personas O sea, es también Volverte a Nosotros nos manejamos así de Hacer otra familia, ¿no? O sea, somos hermanos Tratamos de llevarnos lo mejor posible Y pues este Tratar de que vayan fluyendo las cosas ¿No? Y hacerlo de corazón Sí, porque definitivamente es algo que Se muestra Y siempre se habla mucho de las agrupaciones Recuerdo Ahorita El primero que me viene a la venta Y por ser mexicano El documental de Café de Cuba Que no sé si tuvieron chance de verlo Hay una parte muy interesante del documental Donde hablan acerca de ellos O sea, de cómo es que también entre ellos Resuelven sus diferencias Como personas únicas Porque no es fácil convivir Con otros cuatro pelados O con otros tres pelados Que ni siquiera Son tus hermanos Pero Tienes que estar con ellos, ¿no? O deja pareja O los olores O sea, ir a la carretera, ¿no? Ocho horas O nueve horas No sé En una camioneta Y nomás yo manejando Todo eso es así Como que es parte del proceso, ¿no? Por supuesto Sí, pues es parte, ¿no? Hace rato hablaban Que quieren dar a conocer Su música a otros Lo que quiere Omali es Dar a conocer su música Les gusta divertirse en el escenario Que la raza se prenda Que enloquezcan con ustedes Ok, además Yo sé que la música Obviamente está compuesta Bueno, no toda en su mayoría Pero por lo menos En esta vertiente de la música Tenemos letras Tenemos líricas ¿Qué es lo que les gusta compartir De sus letras Sus experiencias Vivencias O le quieren enseñar algo A la raza de Monterrey O a la raza de México A quien quiera Pues no Realmente yo creo que no En las letras Y en la música en general Pero en las letras No buscamos así como Yo pienso que Ahorita que estabas hablando De los errores de las bandas O que qué es lo que no deben de hacer Pienso que una de las cosas Que también es fundamental De no hacer Es llegar con un ego O con un ¿Sabes qué? Te voy a enseñar algo Que no has visto Porque pues al final de cuentas Todos estamos vivos En esta En el mundo, ¿no? Y vamos aprendiendo Y hay un chorro de cosas Entonces yo creo que Nosotros no intentamos Ni aparentar Ni decirle ¿Sabes qué? Yo traigo una música Bien abstracta Para que le entiendas Que se mete Tu subconsciente Y no, no O sea Simplemente son cosas Que nos pasan O sea Cortones Que te deprimes Que te deprimes De repente Sí, ándale Entonces Digo Y baches de la vida Cosas así Nos gusta hablar de cosas cotidianas Hasta ahorita no hemos tenido Pues así como que la experiencia Para hablar de todo, ¿no? Pero pues ahí vamos Y después en el siguiente disco Pues a ver de qué hablamos, ¿no? Cosas que nos pasen Pero realmente son Son cosas que a nosotros nos pasan O sea Nadie nos cuenta Exacto Hay una canción que me pasaron De ustedes Que se llama Loco De hecho creo que es la cuatro, ¿no? La que estamos ahorita Escuchando Es el sencillo Y bueno Hablando acerca de Lo que una Bueno, yo creo que aquí Yo entiendo Lo que una fémina Puede ocasionar Con un hombre O sea Que Que ahorita vamos a seguir Platicando al respecto Pero quiero que antes Ustedes le presenten A toda la raza Que nos escucha ahorita XFM 97.3 Este sencillo Que se llama Loco Pero explíquenme rápidamente Antes de mandar el sencillo A ustedes A cada uno de ustedes Que les vuelve loco De las mujeres Digo Porque por algo Confusieron este tema Bien Bueno Fundeale El estimado Frank Sin Miedo Que escuchen la canción A ver Bueno, Samu Pues La mirada La mirada Yo creo que están siendo mentirosos La mirada La mirada El que sigue Están escuchando A mí la neta Tienen que tener Dos grandes atributos Ok, perfecto Y que sean Que sean delanteros Ok La sonrisa Caballero Sonrisa Yo creo que el olor Y Hola ¿Cómo estás? Ok Digo Cada quien tiene Su punto de vista Cada gusto Salló reflejado En esta canción Y si Bueno tacos De bistec Yo creo que Ya no le entra Todo depende Todo depende Pero bueno Hablemos del tema Tiene que ver Con lo que están diciendo Compusieron la canción Por eso O quien fue aquí El que se inspiró En la musa Este Ah, fue el de los dos atributos Ah, sí De los dos atributos No, pues un día Me levanté bien animado Este Y pues nada Compuse la canción Realmente Lo hice sin Sin pensar demasiado En una chica O Digo, más bien fue un hombre Nah, no Aquí ya está Saliendo Bueno Debió haber hecho la pregunta No, pues Realmente la canción Está compuesta De esos pensamientos Que tienes con alguien Y que te gustaría hacer O sea Momentos de pasión Momentos Pues que Hay cosas que no se pueden decir aquí Hay maneras correctas De decirlas Sí Sí, no Pues esos pensamientos Impuros que tienen Ok Ya lo dijo Ya Ya las cartas Y todo Todo va a eso O sea Al momento Este sabroso Sí Son de Desesperación Ya No Pues que se arme Ah, se arme Exacto Esto es lo que se dedica Más bien Es lo que quiere decir la canción Para todos los radioescuchas En este momento Si ustedes se identifican Con este tipo de canciones Obviamente Hay canciones para todo tipo Este caso Loco de Omali Estamos hablando de eso Pues que ya Que se dé Queremos que la pasión desborde Que de una vez Que de una vez ¿Por qué no? Ya sin rodeos Pero bueno Por favor Presente en este sencillo De Omali Para toda la raza En el 97.3 En esta noche Pues para toda la banda Reggio Montana Que nos está escuchando Aquí en Exa 97.3 En Rock en Exa Esto es Loco De Omali Espero y lo disfruten Muy bien Esto fue Loco de Omali Y ya estamos aquí Regreso a Exa FM 97.3 Para los que acaban De sintonizar Esta frecuencia Una banda Reggio Montana Está aquí de visita Y lo que acaban De escuchar Se llamó Loco De su disco Somos Omali Que van a tener La presentación oficial De este material El día miércoles 21 de noviembre A las 9 de la noche Empezó a arrancar La promoción De este disco ¿No? Bueno pues el 21 de noviembre Toda la gente Que nos está escuchando Está invitada Porque va a haber Un mega fiestón Estamos de manteles largos Vamos a estrenar Nuestro Bueno más bien Vamos a presentar Nuestro disco A toda la gente Que ya está en iTunes Por cierto Está en SoundCloud Y en tiendas digitales Pueden checar El video De El sencillo Loco Por Youtube También Le ponen Loco Omali Como el nombre De la banda Que es O M A Doble L E Y Y pues nada Los esperamos El 21 de noviembre Acá en el Element Para que se arme el fiestón Va a haber sorpresas Va a haber un DJ En vivo Va a haber Performance Va a haber Drinks gratis Para la gente Discos Y Va a haber DJ Gratis de verdad De hecho vamos Estamos contemplando Para las primeras 200 personas Este Que se lleven su disco Gratis Si se lo van a haber Las primeras 200 personas Fotografiadas Y todo el rollo Pues ya está señores Están escuchando ahorita Omali se presenta El miércoles 21 de noviembre Estamos hablando De la próxima semana A las 9 de la noche En el Element Bar Aquí tenemos boletos Si ustedes quieren Están diciendo Que las 200 primeras personas Que lleguen ahí al Element Solamente tienen que Marcar a 12,097 Aquí yo ahorita En un momento más Les contesto O a través de las redes sociales Que ustedes ya conocen Síganos en Twitter Arroba Exa Monterrey O en Facebook Facebook.com Diagonal Exa Monterrey Oficial Le dan like A nuestra página Y ahí nos pueden pedir Boletos Y también porque no Tenemos discos Claro que sí Trajemos varios discos Hay discos De Somos Omali ¿Para qué? Para que le echen una oreja Antes de ir al concierto Ya se sepan las canciones Exactamente Conozcan la propuesta De Omali De hecho si ustedes quieren También boleto y disco ¿Por qué no? Yo se los puse Los podemos hacer Combo ¿Por qué no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí De acuerdo Para que asistan Este 21 Se los recuerdo Miércoles 21 de noviembre En el Element Bar A las 9 de la noche Este evento es para todas las edades Omali presenta su material Recuerden lo que les dije Antes de iniciar esta entrevista Ustedes al final de cuentas Son los que deciden Qué es lo que van a apoyar Y qué es lo que no van a apoyar Si les gustó la propuesta De Omali Marquen 11,097.3 O a través de las redes sociales Pídanos boletos Vayan Apoyen al talento local Que yo creo que Si en verdad Vale la pena apoyarlo Solamente ustedes son Los que van a decidir Y antes de seguir adelante Sus redes sociales Para que sepan más acerca de ustedes Ya dieron SoundCloud Ya dieron YouTube Claro En nuestro Facebook Sí, bueno Primero que nada La página oficial es Omali.mx Nos pueden encontrar Y pueden encontrar Todas las demás redes sociales En Facebook También es Omali.mx Twitter Omali.mx YouTube Omali.mex Es el único que varía No lo ganaron ¿Y cómo se escribe? Ah Omali se escribe O-M-A Doble L E-I-D-L Ustedes ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Omali ¿Qué se llama así? Se nos hizo fácil Se nos hizo fácil Para ustedes Y no es malo Yo creo que Estábamos chavos No, eso viene de un tributo A un personaje Pues mexicano Muy grande Que dobló la voz En una película De este señor De Watt Este Y pues que eran Que eran unos gatos Que tocaban jazz ¿No? Entonces Se llamaba Tomás O'Mali Y la voz Pues bien divertida La hizo este Tintano Que es un artista 100% mexicano Talentazo Comediante Este Pues excéntrico Y de todo ¿No? Entonces Pues en honor a él Le pusimos así a la banda Muy bien Yo creo que Es una buena historia Bueno Muchas gracias por haber venido A este programa No, gracias a Ticho Y por la invitación Pues nada Recordándole a la gente Que nos visite Que nos cheque en YouTube Que cheque nuestra propuesta La verdad Está bien movida Está bien Pues está bien dinámica Y si no les gusta Como dices Pues digo No hay fijón ¿Verdad? Yo creo que en el disco Tratamos de incluir historias Muy, mucho Muy variadas Y yo creo que la gente Se va a identificar Mínimo con alguna canción Entonces Totalmente recomendable Que es lo importante Que se identifiquen con ustedes Que digan Órale Yo también Sí A muchos nos pasa Y hay Es infinidad de canciones Y música Y agrupaciones En donde Quizá La Estás pasando por algo En tu vida Y escuchas de repente Una canción Y dices Ah caray O sea ¿Quién le dijo Lo que sentía? Te sirve para Zafarte de problemas Y Poderte Transportar Y saber Que bueno Mínimo este Este chavo Está peor que yo ¿Qué suele pasar? De hecho Por ahí Los psicólogos Y en Algunas instituciones Recomiendan Que si están Que si quieren Tener mejores momentos De felicidad Se fijen también En las Este Demás personas En las demás personas Que hay gente Que también sufre Pero bueno Este es otro tema Pero si ustedes Se identifican Con las letras de Amali Ya de hecho Ya ahorita Tocamos la canción De Loco Que si ustedes quieren De repente Que ya se dé el momento Que órale Que pase Que queremos desenfrenar Esa pasión Pues bueno Claro Pónganle play Escúchenlos en Soundcloud Omali MX 11,097,3 O a través de las redes sociales Arroba Hexa Monterrey O Facebook Hexa Monterrey Oficial O a través de las redes sociales